...se tendría una gracia ancestral en su testamento y las filósofas cartegas han demostrado su capacidad para infelir su estructura política cuando considera que es necesario ajustarla a las exigencias en un momento histórico. En política, la escala no tiene donos. Esta construcción ha sido una de la madurez de las dos actores políticos y de las formaciones políticas. ...preparación de la elección mediante una modalidad mixta con trabajo en casa y institucionalmente presencial para salvar la salud personal y ver asididos a todos sus miembros. Esto me indicó, diseñando por corrupción de los aplicables de trabajo real y de la elección, también un poco de uso a la fe en la pandemia.